A Gisela Valcárcel no le habría gustado para nada que Magali Medina criticara a GV Producciones por dejar en el aire a Melissa Paredes. Esto luego que su abogada Patricia Simons afirmara que la modelo se encuentra en suspensión perfecta de labores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular, Zenito, dejó en claro que ella se preocupa por la producción de América Hoy y Reinas del Show, así como también de sus trabajadores. Cabe resaltar que Melissa formaba parte de ambos programas. Pero no solo eso, la rubia conductora aprovechó el momento para mandarle tremenda indirecta a la Urraca, quien señaló en su programa que Telpozo y Janet Barbosa eran hipócritas por llamar compañera Melissa sabiendo que, tarde o temprano, iba a ser despedida. El ojo alimenta, ya sabes, el ojo del amo, engorda el caballo, me encanta saber que todos somos un equipo unido, que conformamos un equipo unido y que podamos hacerla. Besos, lindo día, sigamos con América Hoy, sentenció Gisela. En buenos términos con Melissa Melissa Paredes publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse con GV Producciones, de propiedad de Gisela Valcárcel. Luego su abogada revelara que no desean pagarle ni un sol desde la difusión de la Ampay. De mi consideración, por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV Producciones. Ayer se manifestó, de forma errada sobre mi situación contractual con GV, escribió. Además, la modelo señaló que ella sigue teniendo una buena relación con toda la productora, esto pese a que por el momento no forma parte del programa América Hoy, donde era conductora de televisión. «Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones y a la fecha todo está bien entre GV y mi persona», precisó. «Pido disculpas si por las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación. No fue mi intención», sentenció. Tras ello, Gisela Valcárcel compartió las disculpas de Melisa en sus redes, dando a entender que la buena relación entre ambas sigue intacta. Magali Medina se tildó de ingenua a Melisa Paredes por permitir que la GV Producciones la enamorara para que se disculpara públicamente con la productora y con Etel Pozo y Janet Barbosa, sus excompañeras. La periodista jura que la modelo no volverá a conducir América Hoy. Seguro le dijeron, «Tú sigues siendo nuestra compañera, parte de nuestro equipo, estamos unidos en las buenas y en las malas. Y la otra no quería pelearse porque piensa que el próximo la van a considerar en América Hoy», le dijo. Magali Medina le aseguró en todo momento a Melisa Paredes que, pese a su esfuerzo por estar en buenos términos con GV Producciones, «esto no será de mucha ayuda porque tarde o temprano la terminarán despidiendo». Recordemos que su contrato acaba en diciembre, es decir, en tan solo un mes. En diciembre le van a decir, «te llamamos el próximo año o cuando haya algo». Y cuando llegue el próximo año le van a decir, «hay cambios, vamos a reestructurar el programa». El único cambio va a hacer ella y algunos muebles, indicó entre risas.